El juego sobre el lado que ocupa Alves, mete el centro a Alves, despeja a Juanfran, el rechace puede ser y es para Jordi Alba, pensando que hacer con la pelota de Jordi Alba, encuentra Messi, zona de disparo, Messi hace la pared con Neymar, ahí va Messi, 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 gol, 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 si no, la pulguita Leo Messi apareciendo para marcar el gol que puede darle la Liga al FC Barcelona, se asociaron, se encontraron los buenos, encontró Messi a Neymar, Neymar para Messi, el disparo de este, marca el Barça más cerca del título de Liga, gana el equipo de Luis Enrique en el Calderón, marca Leo Messi, Atlético de Madrid 0, Barcelona Messi 1. Y ahí va la acción repetida, la pared, la conducción y el disparo inalcanzable para Oblak, ahí lo tienen, el gol de Messi, y este ya es el...